Yo veo, siquiera veo, que te vi, mami, que ruiné Desde la última vez en la que yo te vi, no pensé en volverte a ver Y me equivoqué, y ya lo ves, te tengo cada vez No pensé en volverte a ver, vivir un romance Y ya lo ves, te tengo otra vez No pensé en volverte a ver, vivir un romance Y ya lo ves, que es así, que he enamorado de ti Tú enamorada de mí, es así Uy, ya se digan que no es lo correcto, que no debemos de vernos Hemos sabido intentarlo y nadie nos va a parar Y aunque me digan que no, yo te amo Ya no me aguanto las ganas de volverte a ver Y hoy que te tengo de frente, ya no te saco en mi mente Después de tiempo intentarlo, sabes que yo te amo Y aunque tus padres no quieran, yo te amo Tú me amas Desde la última vez en la que yo te vi, no pensé en volverte a ver Y me equivoqué Y ya lo ves, te tengo otra vez No pensé en volverte a ver, vivir un romance Y ya lo ves Y ya lo ves Te tengo otra vez No pensé en volverte a ver, vivir un romance Y ya lo ves Pero no se imagina Que yo te hice mía Porque el destino lo quería Así Yo sé que ha pasado demasiado tiempo Por eso quería volverte a ver Quería volverte a ver Para volverte a tener Yo te amo A pesar del tiempo que ha pasado Tú me sigues demostrando lo que sientes por mí Y yo de lo que yo siento por ti Uy, así digan que no es lo correcto Que no debemos de vernos Hemos sabido intentarlo Y nadie nos va a parar Y aunque me digan que no Yo te amo Ya no me aguanto las ganas De volverte a ver De volverte a ver De volverte a ver Volverte a tener Ya Directamente desde Genuine Music Kevin Kevin Genuine Kevin Behind Arran McNe allen Ha Ah Alonso A A A A A A B A A Gracias por ver el video.